El Servicio Nacional del Empleo realizó la última entrega de proyectos productivos para el autoempleo, así como pago de becas por capacitación a la práctica laboral y cursos de autoempleo, esto de forma masiva y con apoyos totales por 692.046 pesos, con lo que prácticamente se cierra el ciclo 2013 en apoyos. La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, donde se entregaron siete proyectos productivos que en general beneficia a 21 emprendedores de la región, así también se tuvo el cierre de los cursos para el autoempleo y la finalización de la capacitación a la práctica laboral, teniendo como beneficiarias a más de 240 personas. Al respecto, el director estatal del Servicio Nacional del Empleo, Rodolfo Camacho Ceballos, comentó que se ha logrado fomentar el autoempleo considerablemente, ya que en ocasiones las empresas no logran ofertar la cantidad de vacantes para poder erradicar el desempleo. Así también, el diputado local Marco Trejuporeco afirmó que se buscará para el 2014 mayores recursos desde el Congreso del Estado para el rubro del empleo, esto con la finalidad de generar mayores oportunidades para los sectores que hoy padecen el no encontrar trabajo. Además, hicieron presencia en la ceremonia de entrega el alcalde de Siracuaretiro, Carlos Sandoval, Portugal, el delegado regional de Turismo, Heriberto Magaña Huerta, el delegado de CEDRU, Agustín Aranjo Díaz, así como el jefe local del Servicio Nacional del Empleo en Uruapan, Felipe Constantino Espinosa. Con información de Lili López, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez.